El destino me cambió la vida Conocí la eterna despedida Y en camino voy sin ti Quien no sabe que es una partida Solo vine a conocer la vida Cuando se marchó Se llevó un pedacito de mí De adentro Nos dejó su sonrisa inmortal Sentida Cuando vine a entender Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo Y comprendí lo que es sentirse solo Que existe un camino que hay que continuar Bogotas de agua nunca son iguales Miente quien lo dice Nunca son igual De todas formas es distinto el cariño Otros son los años y no es el mismo andar Y por lo grande que fue tu cariño Juro por mis hijos Esto no acabará Adiós mis sueños lindos de ayer Adiós a mis vivencias Mujer Adiós mis sueños lindos de ayer Y adiós a mis vivencias También ¡Aleluya! 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 En la noche En mi desvelo eterno Es mi llanto más largo que el tiempo Y así vivo yo El dolor Nadie sabe lo que llevo dentro En la Biblia quedó un salmo abierto Que un día me leyó Y un adiós me quedó de su voz Silencio Las campanas el cielo escuchó Dolido Cual la cita sagrada con Dios No es cierto Se acabó el camino Será que la B sabe cuando ha de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Yo necesitaba un poco más de ti Es lo que me duele aquí en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Te dejaste solo La última vez que yo te vi a los ojos Nunca imaginaba que ibas a partir Quería vivir Quería vivir porque de todos modos También Adiós mi sueño lindo De ayer Adiós a mis vivencias También Adiós mi sueño lindo Adiós mi sueño lindo De ayer Adiós a mis vivencias Adiós mi sueño lindo De ayer Adiós a mis vivencias De ayer Adiós mi sueño lindo Ahí vamos a entonar una canción Pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que lo congan feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que lo congan feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Ay, vamos a abrir una botella de vino Pa' que brindemos Porque hoy con todos tus amigos Amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo año Lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios Porque has cumplido un año más Música Música Cuántos clavelitos nacerían junto contigo Cuántas rosas blancas ese día también nacieron ¿Cuál sería el cura que le diría a tu padrino? El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo que tú tenías quien te cuidara Música Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Cuánto duele un cariño así del alma Como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás Y él si volviera al pasado Viviría despacio y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime qué hacer con este corazón Que sólo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar No busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin pan Que en este mundo no he vuelto a sentir Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierran pasión Un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierran pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Son dejos que salen desde el corazón Cuando uno siente que la vida pasa Es tarde para muchas cosas ya Cuánto duele un cariño así de lágrima Al comprender que la amo y si no está Cuando vuelve a enamorarme He de recordarme que contigo fui Muy despidado al quererte Porque creí que siempre serías para mí Pero es que estoy enfrentando el ayer Sueños que enferman sin cura y final Ha terminado la angustia tal vez Pero también la esperanza de amar No tengo pena de ser lo que fui El cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti Y vallenato como es mi canción Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierran pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierran pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Con dejos que salen desde el corazón Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño grande que encierran pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierran pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Con dejos que salen desde el corazón Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Es una historia que llegó a su fin Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí Que me maldices Ha serenado la mente al sufrir Ya que temer si todo lo perdí La ser techada y esta corazón Que me maldices Si diferente ya nunca serás Como me duele te juro por Dios Mañana mismo dirás las promesas Que romperás Porque ya nadie te deberá Dar a tu amor Te dolerá mirar donde hubo sinceridad Porque ya en mi alma no gobierna Lo digo yo Negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldice Que te maldice Y es en vano otra explicación Ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse ¡Suscríbete! 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 Son unos versos que hablan de un querer Que ya más nunca vuelve a repetir Como se es niño y mayor una vez Escrito dicen Son unas rimas que hablan la verdad Hoy que la suerte echada ya está Solo la madre no brinda traición Escrito dicen Tú mueres solo un amanecer Acaba el tiempo y el daño el amor Me siento joven con ganas del mundo Para emprender un nuevo sueño Que liberte todo el dolor Hay ilusiones que allí deben permanecer Todavía no lo ha dicho todo Mi corazón negarlo sería más triste Que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen, que te maldicen Y es en vano otra explicación Ya la suerte este ya es así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Ya la suerte este ya es así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Ya la suerte este ya es así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse El destino me cambió la vida Conocí la eterna despedida Y en camino voy sin ti Quien no sabe que es una partida Solo vine a conocer la vida Cuando se marchó Se llevó un pedacito de mí De adentro De adentro Vos dejó su sonrisa y morotar Sentida Cuando vine a entender el adiós Fue cierto Se llevó su vida Será que la vez sabe Cuando has de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Sé que los demás ya nunca han de venir Y es lo que yo siento aquí en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo Y comprendí lo que es sentirse Solo que existe un camino Que hay que continuar Bogotas de agua nunca son iguales Miente quien lo dice Nunca son iguales De todas formas es distinto el cariño Otros son los años Y no es el mismo andar Y por lo grande que fue tu cariño Juro por mis hijos esto no acabará Adiós mis sueños lindos de ayer Adiós a mis vivencias Mujer Adiós mis sueños lindos de ayer Y adiós a mis vivencias También En la noche en mi desde lo eterno Es mi llanto más largo que el tiempo Y así vivo yo El dolor Nadie sabe lo que llevo dentro En la Biblia quedó un salmo abierto Que un día me leyó Y un adiós me quedó de su voz Silencio Las campanas el cielo escuchó Dolido Cual la cita sagrada con Dios No es cierto Se acabó el camino Será que la B sabe cuando ha de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Yo necesitaba un poco más de ti Es lo que me duele aquí en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Te dejaste solo La última vez que yo te di a los ojos Nunca imaginaba que ibas a partir Quería vivir Quería vivir Porque de todos modos Aún en la tristeza Tú querías reír Dímele a Dios Que me ha dejado solo Me ha quitado todo Al llevarte a ti No habrá en el mundo Pa' esconder mis ojos Las veces que lloro Porque te perdí Adiós mi sueño lindo De ayer Adiós a mis vivencias También Adiós mi sueño lindo De ayer Adiós a mis vivencias También Adiós mi sueño lindo De ayer Adiós a mis vivencias Ayer Adiós mi sueño lindo De ayer Adiós a mis vivencias Ayer Adiós mi sueño lindo De ayer Adiós a mis vivencias También Adiós mi sueño lindo De ayer Adiós a mis vivencias También Adiós mi sueño lindo Ahí vamos a entonar una canción pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que lo contra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que lo contra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Música Ay vamos a abrir una botella de vino Pa' que brindemos Porque hoy con todito tus amigos Amanecemos Ay porque hoy está cumpliendo año Lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios Porque has cumplido un año más Música 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 Cuántos clavelitos nacerían junto contigo Cuántas rosas blancas ese día también nacieron Cuál sería el cura que le diría a tu padrino El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo que tú tenías quien te cuidara Música Que los dos la feliz muy feliz Que seamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mama Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Música Cuando se acaban todas las palabras y ni siquiera puedes reprochar Cuanto duele un cariño así del alma como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás Y si volviera al pasado viviría despacio y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor por donde quiera que estés en verdad Dime que hacer con este corazón que solo sabe extrañarte y cantar O busco a nadie a quien quiera culpar yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin pan que en este mundo no he vuelto a sentir Música Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Son dejos que salen desde el corazón Música Cuando uno siente que la vida pasa Es tarde para muchas cosas ya Cuanto duele un cariño así del alma Al comprender que la amo y si no está Cuando vuelve a enamorarme es de recordarme que contigo fui Muy despidado al quererte porque creí que siempre serías para mí Pero es que estoy enfrentando el ayer Sueños que imperman sin cura y final Ha terminado la angustia tal vez Pero también la esperanza de amar No tengo pena de ser lo que fui El cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti Y vallenato como es mi canción Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Un dejo que sale desde el corazón Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Un dejo que sale desde el corazón Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de cantar Una vez que no ha de cantar Un cariño de estos que encierra pasión Es una historia que llegó a su fin Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí Que me maldices Ha serenado la mente al sufrir Ya que temer si todo lo perdí La ser fechada y esta corazón Que me maldices Si diferente ya nunca serás Como me duele te juro por Dios Mañana mismo dirás las promesas que romperás Porque ya nadie te desvela, dará tu amor Te doberá mirar donde hubo sinceridad Porque ya en mi alma no gobierna, lo digo yo Negarlo sería más triste que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos que te maldicen, que te maldicen Y es en vano otra explicación Ya la suerte estrecha deja así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse, son para oírse Música 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 Son unos versos que hablan de un querer Que ya más nunca vuelve a repetir Como se es niño y mayor una vez Escrito dicen Son unas rimas que hablan la verdad Hoy que la suerte echada ya está Solo la madre no brinda traición Escrito dicen No muere solo un amanecer Acaba el tiempo y el daño el amor Me siento joven con ganas del mundo para emprender Un nuevo sueño que liberte todo el dolor Hay ilusiones que allí deben permanecer Todavía no lo ha dicho todo mi corazón Con negarlo sería más triste Que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen, que te maldicen Y es en vano otra explicación Que a la suerte este ya desasí Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Que a la suerte este ya desasí Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Y a la suerte este ya desasí Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Conocer estoy yo Hoy que estoy triste Son para oírse Be another heart like a heart There will never Be another heart like a heart 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 like a heart Es una historia que llegó a su fin Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí Que me maldices Ha serenado la mente al sufrir Ya que temer si todo lo perdí La suerte echada y esta corazón Que me maldices Si diferente ya nunca serás Como me duele, te voy